Los tres periodos, súper rápidos, así para que la veamos Ahí están los años, 1880, 1920, la Guardia Vieja, la Guardia Nueva, del 20 al 60 y la contemporánea en adelante ¿Cómo las vamos a analizar a estos tres periodos a grandes rasgos? Bueno, entonces decía, ¿cómo las analizamos los tres periodos? Bueno, de distintos aspectos, por el lado del marco estético que las regula, que las contiene la Guardia Vieja es el clasicismo, ¿no? Las fechas por ahí entre el clasicismo y la Guardia Vieja no coinciden en años pero recordemos que siempre la información américa llegaba bueno, así como la información y la cultura y de alguna forma las tendencias llegaban más tarde llegaban 50 años después, bueno, por eso hay un corrimiento ya después ese corrimiento se empieza a acomodar, ¿no? un poquito hasta llegar a impresionismo, a tonalismo con la Guardia Contemporánea El perfil de los músicos, que me quedé hablando tanto de esto justamente la característica que van a tener estos músicos van a ser músicos orejeros, músicos sin formación por eso los temas se transmitían justamente con transmisión oral no existía la partitura en esta primera etapa de la Guardia Vieja ¿y sobre qué elemento trabajaban? la improvisación, no sabían escribir música se juntaban a improvisar, iban toqueteando melodías que les iban sonando la construcción, piensen que en esta época más allá de que los tangos tengan título, tengan autor era una construcción bastante colectiva de la música como puede pasar hoy en día a una banda de rock pero bueno, entonces se construyó desde la improvisación una vez que más o menos cerraba con los cánones que se pretendía el tema bueno, se cerraba la composición mientras que en la Guardia Nueva hay otro perfil de músico porque aparece músico formado, aparece en las primeras casas de estudio ¿no? de estos inmigrantes italianos, españoles que eran profesores de música alemanes también, ¿no? que enseñaban acordeón, por ejemplo después el bandiñón el bandiñón es un instrumento que viene justamente con... es un instrumento alemán pero bueno, sobre todo muchos italianos, muchos españoles llegaban acá a Argentina y formaban sus casas de estudio sus primeros conservatorios los conservatorios, entre comillas, eran casas de estudio entonces bueno, alrededor de estos profesores nacen estos músicos ya formados que se empiezan a dedicar al tango y bueno, justamente con la posibilidad de la escritura musical nace el fenómeno del arreglador orquestal cosa que no estaba antes ¿no? y la figura del director ¿quién es quien va, de alguna forma a dar el resultado final, ¿no? la sonoridad final ¿quiénes van a ser los referentes de cada una de estas épocas? Ángel Villoldo, ¿no? para la Guardia Vieja Julio de Caro y Astor Piazola me refiero a que vamos a tomar las horas de ellos para analizar ¿no? para tener en cuenta cada periodo tuvo un perfil, digamos, instrumental distinto un timbre distinto en la Guardia Vieja digamos que el tango comenzó con estos famosos estrios de violín, flauta y guitarra ¿no? para luego sumarse recién más o menos en 1910 el bandoneón por lo menos los primeros registros que hay de bandoneones son a partir de 1911 ¿no? grabaciones mientras que en la Guardia Nueva va a haber dos formaciones instrumentales por un lado, el secreto típico que es con el que va a arrancar la Guardia Nueva ¿no? con el secreto de dos violines, dos bandoneones tienen contrabajo fíjense que acá ya al haber dos instrumentos de cuerda frotada y dos instrumentos de viento ya empiezan a trabajar lo que sería la melodía digamos, armonizada o un paralelo empieza a haber otro tipo de tratamiento distinto al de los tríos rudimentarios de violín, flauta y guitarra para que luego más o menos en la década de 40 con la década lo que se conoce como la década de oro del tango explotan las grandes orquestas y bueno, tenían una formación mucho más grande tres violines, viola, violonchelo toda una cuerda frotada completa cuatro bandoneones y bueno, piano y contrabajo ya en la cuerda contemporánea en la Piazzolla, bueno en el año 59 irrumpe con el quinteto electrónico esa es la primera formación digamos, media típica que viene a traer con su nueva música la hace a partir de este quinteto y violín, bandoneón, guitarra eléctrica o sea, guitarra eléctrica con las posibilidades obviamente de los instrumentos eléctricos piano y contrabajo pero no queda ahí en realidad el quinteto eléctrico el quinteto es como la formación más novedosa de este periodo de la guardia contemporánea donde, digamos, las oras de Piazzolla más importantes las trabajó alrededor del quinteto eléctrico o sea, no las más importantes las que por ahí más impactaron las que creyó en Piazzolla ¿no? pero también hay otras formaciones entonces vamos a encontrar en la década de la guardia contemporánea que hay otras formaciones ya atípicas al tango muchos instrumentos eléctricos algunos instrumentos de vientos he llegado a ver cuartetos de saxo tocando tango bueno, es un poco más abierto igual, acá con respecto al timbre o la instrumentación el tema del tango genera una discusión porque muchas veces o sea, ¿qué define un género? siempre digo, ¿no? y son muchos los elementos bueno, en el tango el timbre es un elemento identitario muy importante el timbre me refiero a la instrumentación o por lo menos durante todo un periodo la instrumentación en el periodo de la guardia nueva la instrumentación era esa no había otras orquestas otros conjuntos de tangos que salieran de esa formación instrumental seguimos bueno, justamente alrededor de estos conjuntos se van a dar más distintos tipos de texturas en la guardia vieja la textura principal va a ser la melodía acompañada una textura muy sencilla la flauta tocando la melodía bueno, guitarra acompañando con ritmo de abanera sencillo con las orquestas estas pequeñas orquestas primero los escritos y luego las orquestas típicas empieza a haber otro tipo de tratamiento que lo vamos a conocer como solis y tutis que son modalidades justamente de intervención dentro de la orquesta y la armonía seccional que se puede dar la armonía seccional se llama, por ejemplo cuando tenemos una melodía en las cuerdas de violines y todos tocan en un intervalo paralelo una melodía armonizada o sea, por tercera sexta ese tipo de tratamientos que solamente se puede hacer con cuando tenés una orquesta con con repetición de instrumentos ¿no? porque hay una bueno, justamente para que se dé una armonía esta seccional el timbre tiene que ser el mismo o sea, no puede armar una melodía así armonizada con distintos instrumentos porque el timbre es el elemento que unifica a cada una de esas líneas para que se escuche como toda una unidad y si no, hagamos un día un ejemplo así que toquen un acorde toquen la fundamental con el piano la tercera toquenla con un saxo y la quinta instrumento de aquí era un violín frotado y van a ver que el acorde no se arma por más que toque de omisol o sea, que no es solamente la nota la que termina la armonía el timbre también da sentido a todo eso bueno, y en la huella contemporánea que por ahí hay otro tipo de tratamiento con solo separaciones ¿no? aparece más el virtuosismo justamente porque hay músicos mucho más formados todavía estos músicos digamos ya con toda una digamos ya piensen que ya en esta época Piazola bueno, se fue a estudiar a Europa con Nadia Boulanger y estudió mucha música contemporánea bueno y además como decía muchos músicos formados y virtuosos con lo cual permitía que pudiesen escribir no sé obras más complejas ¿no? aparece como fenómeno o mejor dicho se utiliza mucho el fenómeno del contrapunto y la imitación ¿no? técnicas de composición que son más relacionadas con la música de academia pero acá en el tango Piazola las retoma y las incorpora ¿no? ¿qué elementos rítmicos se identifican a cada época? bueno en la guardia vieja va a ser justamente el ritmo de la banera que era el ritmo de milonga pam 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 que va a ir mutando de a poco hacia el marcato al yam 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 eso va a pasar más o menos entre el 15 y el 20 ¿no? son esos 5 años que el ritmo va mutando se escuchan las grabaciones ya en el año 20 con la guardia nueva encontramos que los ritmos que van a identificar el tango van a ser el marcato y la síncopa ya los veremos más en detalle como ritmos fundamentales que estructuran al discurso rítmico pero además aparecen otros subgéneros que van a ser la milonga y el vals el vals en 3 cuartos y la milonga en realidad que era el ritmo de la banera pero lo hace más rápido pam 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 milonga de mis amores por ejemplo ya por último en la guardia contemporánea aparece este ritmo o por eso Piazzolla incorpora este ritmo el famoso 3-3-2 que es un ritmo que viene del patrón básico de milonga de pa 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 bueno el 3-2 de libertango el concepto de polirritmia que es tocar varios ritmos simultáneos en realidad varios distintos ritmos sobre una línea de cuatro tiempos ejemplo el bajo caminado también de Piazzolla ese tipo de cosas como esta ese tipo de juegos rítmicos y el bordoneo que es una técnica más que reviene del arpegio de milonga a mitarra pero cuando se habla de bordoneo en el tango se habla de una forma especial de tocar el piano en la orquesta o sea que el piano bordonea que acompaña digamos con esa textura esa textura de arpegios un arpegio con una conducción melódica no es solamente un arpegio hay una melodía en el bordoneo siempre es una melodía que se está escuchando por último las formas musicales en la guardia vieja las formas musicales van a ser siempre ternarias todas las composiciones de la guardia vieja este puede ser el elemento que más nos va a ayudar a identificar las composiciones de la guardia vieja porque tiene forma ternaria lo más importante es todavía mucho más fino el detalle pero el problema es esto siempre tiene tres secciones A, B y C que se van a estructurar de distintas formas pero van a ser siempre tres partes tres identidades temáticas mientras que en la guardia nueva la forma que va a enterar va a ser la forma binaria sobre todo porque va a estar atravesado por el fenómeno de tango canción la guardia nueva tango canción 1917 en adelante entonces esta idea de la estrofa de estribillo que es muy típica digamos del tango del tango no perdón de la canción de la forma canción estrofa de estribillo los tangos instrumentales toman esta forma y la desarrollan o sea van a los tangos de la guardia nueva van a tener dos secciones A y B pero más elaboradas y variadas no van a ser iguales la repetición de A no va a ser igual que la grimera bueno ya en la guardia contemporánea las formas son más libres entonces por ejemplo aparece Fuga y Misterio que es justamente una obra de Piazola que es una fuga que es una forma de composición que se hace con la técnica del contrapunto y bueno ese tipo de cosas y bueno y otro tipo de formas como Oliver Tango que también justo me acordé ahí que también tiene como tres partes o hay un anino que tiene tres o cuatro partes bueno son más libres las secciones no están tan rígidas en la guardia vieja las secciones van a ser muy estructuradas y eso vamos a analizar a partir de próximas clases no vamos a ver